Bienvenidos a Pamplona. Mi nombre es José Antonio Cascante, soy neumólogo y atiendo a todos los pacientes con fibrosis quística adultos en la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a la Junta Directiva de la Federación Española de Fibrosis Quística por haberme invitado a moderar esta mesa y a todos los aquí presentes y a los que nos están siguiendo online por vuestra asistencia. Y en esta mesa vamos a tratar un tema importante, como son las bacterias resistentes a los antibióticos, que genera una profunda preocupación a todos vosotros y supone un verdadero quebradero de cabeza para todos nosotros. Y para ello, para aprender más en este tema de la situación actual y de las probables alternativas futuras, tenemos a cuatro expertos, que son la doctora Esther Quintana, Eduardo Ren, Paz Arizti y la doctora Pilar García. La doctora Esther Quintana es la jefa del servicio de neumología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es responsable de la unidad de fibrosis quística en este hospital y fruto de la trayectoria tan prolongada que tiene los pacientes con fibrosis quística, tiene innumerables publicaciones, tesis y proyectos nacionales e internacionales en esta patología. Eduardo Ren dirige el grupo de infecciones bacterianas y terapias antimicrobianas en el Instituto de Ingeniería de Cataluña, en el IBEC. Es también profesor titular en el Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Paz Arizti, que no está aquí presencialmente, pero la vamos a poder ver por Zoom, es actualmente la vicepresidenta de la Asociación Balear de Fibrosis Quística y es una de las personas impulsoras de la iniciativa de investigación en Fagos y sobre todo, y esto es lo más importante, es la madre de un joven con fibrosis quística de 20 años y la doctora Pilar García es bióloga, es científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, jefa del Departamento de Tecnología y Biotecnología de Productos Lácteos y coordinadora de la Red Temática Española de Bacteriófagos, Fagoma. Tenemos por delante 60 minutos, como se ha hecho en la mesa anterior, podéis plantear las preguntas por escrito y al final se las podremos trasladar a los ponentes. Y mientras tanto, pues para romper un fuego y vais pensando las preguntas, pues si os parece bien, vamos comenzando con algunas. Quería preguntarle a la doctora Pilar García si se dice que el problema de las bacterias resistentes se originó en la ganadería. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo podría frenarse este problema a día de hoy? Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero también quisiera agradecer la invitación para estar en esta mesa redonda a los organizadores. Es un placer para mí estar en este foro tan ameno. Bueno, pues sí, la resistencia a antibióticos es un problema muy grave del que todos ustedes han oído hablar y que nos afecta a todos en mayor o menor medida. El problema se originó o se cree que se originó en el sector de la ganadería, en concreto en la ganadería intensiva, en donde a lo largo de las últimas décadas se han venido utilizando los antibióticos como factores de crecimiento y como profilácticos en los animales. Esto ha propiciado la selección de bacterias resistentes que se han ido dispersando en el ambiente de una manera progresiva y cada vez a mayor velocidad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una crisis muy grave. Las bacterias resistentes han llegado al ámbito hospitalario y esto nos está causando graves problemas. ¿Cómo podemos abordar este tema? Bueno, el tema, por supuesto, pasa por disminuir la cantidad de antibióticos que se están usando. Para que ustedes se hagan una idea, se calcula que 150.000 toneladas de antibióticos se utilizan anualmente en el mundo. Esto es una barbaridad y se estima que para el final de la década esto se incremente a un 60%. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿no estamos diciendo que tenemos que reducir ese número? Sí, pero piensen ustedes que hay países en el mundo superpoblados, como es la India, como es China, Brasil, que no se están acogiendo a esta normativa, que de cara a futuro tenemos que hacer frente a la alimentación de una población mundial que crece exponencialmente. Todo esto ha hecho que tengamos que ser muy conscientes del futuro al que nos enfrentamos. De ahí los conceptos de sostenibilidad. ¿Cómo podemos afrontar este problema? Bueno, desde hace unos años somos conscientes que esto es un problema con un enfoque, que hay que abordarlo desde un enfoque global, es decir, el concepto One Health o salud única. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener una visión global del problema. El problema no solo afecta al ámbito clínico, sino que estas bacterias, como hemos comentado, vienen desde el ambiente, vienen desde el sector primario, etc. Por tanto, hay que hacer una estrategia a varios niveles. Desde el año 2014 se ha implantado en los países, fundamentalmente países occidentales, el plan de resistencia a antibióticos y esto ya nos permite hacer un control y un seguimiento de la utilización de la utilización de esos antibióticos. Este plan está dando sus frutos. Parece ser que los datos indican que en el año 2019, yo creo que son los últimos datos que disponemos, se ha reducido el consumo en ganadería, en el sector ganadero, un 13% y en el entorno clínico un 5%. Los últimos datos también indican que el sector ganadero está haciendo un consumo de tres veces mayor que el ámbito clínico. Esto nos hace pensar que efectivamente ahí es un ámbito en donde tenemos que seguir trabajando. Y cómo podemos seguir trabajando en el sector ganadero, cómo hacemos esa reducción en el uso de antibióticos. Muy bien, los antibióticos se utilizan mayoritariamente en ese sector para el tratamiento profiláctico, es decir, se utilizan en animales sanos para evitar las infecciones. Desde luego, se ha prohibido en los países occidentales, se ha prohibido el uso de antibióticos como factores de crecimiento en animales y se está reduciendo al máximo el uso profiláctico. Aún así, necesitamos utilizar medidas para evitar que estos animales se enfermen cuando estamos hablando de ganadería intensiva, como es el caso. ¿Cuáles podrían ser esas medidas que nos permitiesen tener una producción adecuada, pero sin necesitar esos antibióticos? Pues hay que trabajar en ello. Hay que trabajar desde las medidas de higiene, en el manejo de los animales, hay que trabajar en la mejora del sistema inmune de esos animales, con una mejor alimentación, etc. Entonces, todavía tenemos un camino que recorrer para disminuir al máximo el uso de antibióticos en ese sector. Por otra parte, desde la comunidad científica también se ha hecho un esfuerzo muy grande en ver un poco más allá. Es decir, un poco más allá quiere decir, hay otros factores que nos están llevando desde la transferencia de esas bacterias resistentes desde el sector ganadero al ambiente y más allá, pues sí. Entonces, se está estudiando mucho la resistencia en el medio ambiente, por ejemplo. Se está investigando en cómo esa resistencia puede estar presente en aguas residuales, por ejemplo, o en animales silvestres y cómo podemos frenar esa dispersión. Todo esto son campos de trabajo en los que se está ahora mismo investigando. Se está haciendo todo lo que se puede, pero lo que todavía creo que no sabemos es cuánto tiempo va a llevar que estas medidas que estamos utilizando ahora mismo den un fruto real y podamos ver un descenso significativo en el número de bacterias resistentes que estamos viendo en clínica. Muchísimas gracias. Doctor Torrent, en su experiencia como investigador, ¿qué mecanismos hacen que las bacterias sean tan difíciles de tratar? ¿Y su generación de resistencias, la formación de biofilms, cuáles son los mecanismos más importantes? La verdad es que las bacterias son todo un mundo en sí mismas y tienen una gran capacidad, una gran diversificación de diferentes mecanismos de resistencia. Hay muchísimos tipos de resistencia. Podemos clasificarlos en dos, básicamente. Los que son más a nivel molecular, que quiere decir que la bacteria crea una resistencia o crea una mutación dentro de su genoma o dentro de su material genético en la que es resistente a este antibiótico, o uno pasivo, que es muy importante en la mayoría de las infecciones crónicas, es el que la bacteria está creciendo en una estructura, que es la estructura de biofilm o biopelícula, en la que el antibiótico no penetra dentro de este biofilm. Por lo tanto, lo llamamos un mecanismo de resistencia pasiva, porque no es que la bacteria sea resistente a este antibiótico, sino es que el antibiótico no puede penetrar la estructura y la bacteria no... O sea, el antibiótico no llega a la bacteria para poder matarla. De mecanismos de resistencia lo que tenemos que pensar básicamente y tenerlo muy claro todos es que es debido a su tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque una bacteria se divide cada 20 minutos. Si una bacteria te entra en tu organismo, si se divide cada 20 minutos, quiere decir que a las 24 horas podemos tener perfectamente mil millones de bacterias en un mililitro. Por lo tanto, si la tasa de mutación es X, que es una de cada 10.000, pues nosotros hemos de pensar que en esta división tenemos varios mutantes de estas bacterias. Si encima de una de estas mutaciones lo que hace es que crezca muchísimo mejor en frente a este antibiótico y si el antibiótico está presente, nosotros seleccionaremos, mataremos a todas las demás, pero la bacteria que es resistente a este antibiótico vivirá. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una selección de la bacteria resistente que será la que podrá reproducirse, dividirse y la que podrá causar la enfermedad y será resistente a este antibiótico. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado específicamente a esta bacteria resistente. Otros mecanismos así más básicos es la transferencia genética. Las bacterias tienen capacidad de adquirir material genético de fuera. Por lo tanto, si tienen esta capacidad y las resistencias a diferentes antibióticos se ha visto que están presentes en cualquier medio en el que pueda estar viviendo una bacteria, pues la capacidad de adquirir esa resistencia por parte de la bacteria es muchísimo más grande y podrá ser resistente a este antibiótico. Hay muchas maneras y esta es la activa en cuanto a mecanismos moleculares, mecanismos en los que la bacteria cambia genéticamente. Uno de los ejemplos para que veáis claramente la resistencia antibiótica, lo rápido que se da es de los pocos antibióticos que se han generado últimamente, la adaptomicina, pues la aparición de organismos resistentes a la adaptomicina aparecieron al cabo de un año y medio después de la aparición de este antibiótico. Por lo tanto, para que veáis que rápidamente la adquisición de las resistencias es fácilmente visible. Y el otro gran importancia es la forma de crecer en biofilms, que esto es otra historia totalmente diferente, pero que es uno de los puntos más importantes de resistencia pasiva, no directa, pasiva, que es por la imposibilidad del antibiótico de penetrar. Y quería, que se me ha olvidado al principio, agradecer a la organización por haberme invitado a participar en esta mesa y en una temática tan importante como es de la resistencia a los antibióticos. Muy bien. Esther, sabemos que algunas de las bacterias multiresistentes consideradas más peligrosas son comunes en los pacientes con fibrosis quística. Es un reto para la fibrosis quística que estén aumentando a nivel global las resistencias a antibióticos. ¿Y qué riesgos suponen estas infecciones para los pacientes con fibrosis quística? Bueno, dar las gracias también a la Federación Española de Fibrosis Quística por haberme invitado a participar en esta mesa. La verdad que da muchísima alegría ver tantas caras conocidas y no conocidas, pero sobre todo ver tantas caras que nos podamos haber reunido después de estos momentos tan duros que hemos tenido de pandemia. Sobre todo porque yo creo que la formación dentro de la cercanía es muy importante, tanto para todo el colectivo de los que nos dedicamos a la fibrosis quística y también para las personas que tenéis FQ. Dentro de lo que me has preguntado, pues efectivamente, sobre todo los neumólogos de adultos, nos enfrentamos a un reto tremendo en el sentido de que estas bacterias multiresistentes están afectando ya bastante a nuestros pacientes adultos. Dentro de lo que ha explicado el doctor Torrens, pues digamos que hay bacterias muy multiresistentes por diferentes mecanismos, pero es que además el huésped, es decir, la persona con fibrosis quística, es un huésped como muy idóneo para poder adquirir estas bacterias. ¿Por qué se hace idóneo este paciente? Pues se hace idóneo a estas bacterias porque realmente tiene un moco muy espeso, un moco muy ácido, un moco en el que las bacterias son capaces, como muy bien se ha explicado, de crecer en biopelículas, de transformarse, de crecer en biopelículas. Y además, incluso esa acidificación hace que, no solamente por la biopelícula, sino por el propio magma en donde vive la bacteria, los antibióticos son muy difíciles de llegar a penetrar. Entonces estamos asistiendo a un aumento, a un crecimiento de bacterias que además son como muy concretas dentro del paciente ya más adulto con fibrosis quística. Entonces tenemos por una parte, los registros nos dicen, pues que hay un incremento de pseudomonas multiresistentes, también hay un incremento de otros vacilos, gran negativos no fermentadores, como pueden ser las cenotrofomonas, mantofilias, los acromoacters y los osidans, y las burcordelias cepacias, que aunque es un gran, digamos, familia, un gran grupo, para que todos me podáis entender, de bacterias, pero realmente pueden impactar de una manera muy negativa, tanto en el declive, o sea, en la pérdida de función pulmonar, como en el hecho de tener esas acervaciones muy continuas que también van a mermar mucho la calidad de vida, y que además vamos a tener que tratar con antibióticos, que muchas veces es que no disponemos, porque tú dices, llegas, recibes el antibiograma del paciente y casi que te da susto de poder evaluarlo. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes, como ha comentado la compañera, o sea, de ser conscientes de que tenemos un problema, un problema global, y que esto es problema de todos, en el sobreuso de los antibióticos, que, bueno, la ganadería, pero también, yo creo que en esto el colectivo médico, a nivel general, tiene que entender que tenemos que tener políticas antibióticas muy importantes, no solamente para los pacientes con fibrosisquística, sino en general para todos los pacientes, y las políticas de la estrategia de contención de antimicrobianos deben ser muy importantes en los hospitales. Y luego ya más en las unidades de fibrosisquística, pues es muy importante, por un lado, las medidas de prevención, que todos sabéis, y en eso, bueno, la pandemia se lo ha enseñado a la población general, pero todo el colectivo de las personas con fibrosisquística, el tema de la prevención, de utilización de solución hidroalcohólica, tratar de mantener distancias de seguridad, las mascarillas siempre que se entran a entornos hospitalarios, o bien, pues cuando hay los transportes públicos, que hay mucha, digamos, el indoor, ¿no?, que hablan los americanos cuando estemos dentro, pues las medidas de prevención muy bien llevadas. Y luego también lo que son las políticas, un poco de tratar de citar a los pacientes, que sabemos que tienen estas bacterias más multiresistentes, pues en horarios un poquito distintos, para que no haya, digamos, el peligro de que se puedan contagiar. A todos vosotros, pues, para poder asistir aquí presencialmente, pues hemos tenido que certificar que efectivamente no tienen este tipo de bacterias multiresistentes. Y luego, por otra parte, pues, lo que son las novedades terapéuticas, tanto en el sentido de los nuevos antimicrobianos antinicrobianos que se están generando, que es verdad que, bueno, hay todo un intento, ¿no?, de seguir generando antibióticos de nueva generación para tenerlos disponibles frente a estas bacterias. Y luego, bueno, pues otras estrategias, como que ahora yo en esto no soy experta en nada, con lo cual simplemente lo lanzo, el tema de todas las nuevas estrategias en relación a combinación con fagos que nos pueden venir para adelante. Y luego ya finalizar simplemente diciendo que, bueno, el lema del Congreso, que es magnífico, días de retos, días de esperanza, también el tema de los moduladores nos va a enseñar cómo cambian estas bacterias multiresistentes en los pacientes con FQ, ¿no? Y ya en el registro americano, pues, se ve incluso un pequeño descenso, ¿no?, en el porcentaje de estas bacterias multiresistentes con el tema de los moduladores. O sea, que tenemos también una ventana en ese sentido de la esperanza. ¿Podrías explicarnos las razones por las que participas online y no estás presente en el Congreso? ¿Para poder poner de manifiesto el problema de las bacterias multiresistentes como en primera persona, ¿vale?, la que sufrimos muchas familias del colectivo de fibrosis quística. Sé que sería mi hijo, que ya es adulto, acaba de cumplir los 21 años, quien debería de estar aquí. Pero, como ya sabéis, hay que respetar los tiempos y los momentos de exposición de las personas con fibrosis quística y de cualquier persona. Él ya ha contado bastantes veces su caso últimamente y no se sentía con ganas de volverse a exponer ahora de nuevo y revivir todo lo que ha pasado. De manera que, bueno, me ha dado permiso para estar aquí y poderos contar su caso a todos ustedes. ¿Por qué no estoy? Pues, os diré, como os comentaré ahora, pues eso, mi hijo tiene una infección por Mycobacteria abscessus, que expondré después un poco su caso. Y es cierto que, según la federación, el que estaría vetado, por así decir, de asistir al Congreso sería solo mi hijo. Pero, bueno, como sabéis, en la Asociación Balear de Fibrosis Quística contamos con un centro y tenemos una serie de medidas de control o una política de control de infecciones cruzadas un poquito más estricta que en el resto de los sitios en España. Esto, bueno, a raíz de que salieron unos artículos publicados en el 2016, unos artículos científicos interesantes y muy potentes, en el 2016, que comentaban que, por un lado, traían a colación, pues como la Mycobacteria abscessus, se había mantenido un poquito al margen y no se analizaba mucho porque era difícil de cultivar, no crece tan, tan rápido como nos ha contado Eduardo Rens, es una de crecimiento un poco más lento, más difícil de hacer un seguimiento y, en definitiva, pues se había estado siguiendo menos. Bueno, por lo que se mostraba en estos artículos es que, al final, por haceros lo breve, había clones, había cepas que coincidían tanto en América, por ejemplo, como en Australia y, pues, los autores venían a decir, no pudieron demostrar cómo se llevaba a cabo el contagio, pero sí vinieron a demostrar que, en aquellas reuniones científicas y, en aquellos enclaves de congresos de padres y de familias, probablemente, se estarían transmitiendo, ¿vale? y se estaría llevando a alguien de Estados Unidos la cepa de otra persona, ¿vale? que estuviese en Australia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, desde la Asociación Balear de Fibrosis Quística nos pusimos muy en serio, viendo, además, como vais a ver, las consecuencias que puede traer alguna de estas bacterias que nosotros hemos metido en una política de infecciones cruzadas que las personas con micobacterias CESUS quedan vetadas un poco de nuestro centro y de nuestras actividades, sobre todo las que son, bueno, tanto de las de indoor como de las de outdoor, tanto de las de interiores como de las de exteriores, ¿vale? Mientras no se esté un año entero limpio de ellas, tras por lo menos cuatro cultivos, ¿vale? Análisis de cuatro cultivos bacterianos, pero en este caso hemos añadido también que las personas convivientes con la persona con fibrosis quística que tiene estas infecciones también estén vetadas, porque yo desde luego, a ver, es una tristeza no poder estar, porque yo creo que es el primer congreso de la federación al que falto, pero por otro lado, estoy contenta de haber tomado esta decisión porque bajo ningún concepto querría ver a nadie pasar por el caso que ha tenido que pasar mi hijo o que está pasando mi hijo, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, para la doctora Esther Quintana. ¿Cuál es en estos momentos el protocolo de tratamiento para este tipo de infecciones multiresistentes en la fibrosis quística? ¿Y en las unidades de fibrosis quística os planteáis tratamientos diferentes a la terapia con antibióticos? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta es muy complicada de responder y yo creo que tampoco tiene una respuesta así como muy global, ¿no? depende de cada bacteria y depende del individuo y depende un poco del volumen de resistencias que tenga. En este sentido, claro, hospitales a lo mejor más, antes lo comentábamos, ¿no? Hospitales más grandes como en el que yo trabajo, por ejemplo, Virgen del Rocío que puede tener además un laboratorio de referencia, los laboratorios, nosotros trabajamos muy estrechamente con el laboratorio de microbiología entonces para siempre nos hacen la batería de los antibióticos y luego un poco tratan de incorporar estos nuevos antibióticos de nueva generación de tal manera que, bueno, pues los hemos ido pudiendo utilizar, ¿no? Otras terapias distintas, o sea, nosotros experiencia no tenemos ni siquiera en ensayos clínicos con otro tipo de estrategias como pueden ser los bacteriófagos, por ejemplo. Pero aquí sí que, bueno, sería en un momento dado pues importante, ¿no? El que, pues nos pusiéramos a lo mejor a nivel nacional de acuerdo, ¿no? En hacer una política o un programa, ¿no? De estrategias de, bueno, pues para esta bacteria en concreto empezar por aquí y luego, vamos, eso existe, ¿no? Y seguimos las guías internacionales, pero también depende mucho, las resistencias dependen de los países, también dependen también de cada una de las zonas. Entonces, muchas veces en este tipo de bacterias es realmente complejo, hay que individualizar mucho. Doctor Torrent, ¿cuáles son las nuevas estrategias para combatir las infecciones bacterianas, sobre todo las multiresistentes? Hay diferentes tipos de estrategias que se están llevando a cabo. Una que está tomando fuerza últimamente es la terapia con FAOS, pero que Pilar os explicará muchísimo más de lo que yo os pueda explicar ahora mismo y yo me voy a centrar en otros tipos de estrategias que también se están utilizando, se están investigando y algunas de ellas van a tomar más importancia después de lo del COVID y ahora os explicaré por qué. O sea, una de las estrategias que siempre se ha intentado, o sea, hay diferentes tipos de estrategias para combatir la multiresistencia. Si es debida a mecanismos de multiresistencia, debidas a procesos moleculares de la bacteria, que quiere decir que la bacteria se ha hecho resistente a ese antibiótico, la única posibilidad es buscar nuevos antibióticos. O sea, no hay muchísima cosa más. O sea, hay que buscar o nuevos antibióticos que tengan una diana diferente al antibiótico que es resistente o buscar algún mecanismo de inhibir por qué la bacteria es resistente a ese antibiótico. El ejemplo claro son las beta-lactamasas. Si tenemos el inhibidor de las beta-lactamasas podremos utilizar la moxicilina, que es el ácido calabulámico. Nuevos antibióticos, pues la verdad es que últimamente tampoco no hay muchos nuevos antibióticos. Sinceramente, la industria farmacéutica no está apostando por desarrollar nuevos antibióticos. Por lo tanto, este es uno de los problemas que todo el mundo tiene que tener claro de que la multiresistencia es súper importante, todo el mundo está súper avisado, pero nos falta el punto del interés por parte de la industria farmacéutica. Hay interés científico a nivel de investigación básica, hay muchísimo trabajo que se está llevando a cabo, muchísimos trabajos de investigación, muchísimas moléculas diferentes antimicrobianas, pero cuando tú quieres poner en valor esta molécula, en valor quiere decir que quieres transferirla tecnológicamente a una farma o a una industria biotech pequeña, etcétera, etcétera, el interés no es tan grande. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de intereses. Tratamiento de una infección crónica de otro tipo da más beneficio económicamente a una industria farmacéutica que no un medicamento que sea un antibiótico que en una caja se lo da y al cabo de una semana el paciente ya se ha curado. Por lo tanto, este es uno de los grandes problemas que hay, aparte que no es fácil. ¿Por qué? Porque la bacteria adquiere rápidamente estas resistencias. No es un tema sencillo tampoco de investigar. Se necesitan muchísimos recursos económicos, estos recursos económicos no están. Pues ahí dejo esta parte. Dejo esta parte porque es un gran interrogante que no discutiríamos horas y creo que no llegaríamos a ninguna conclusión en particular. Otro punto importante son la resistencia pasiva de las bacterias que están creciendo en biofilm. Por lo tanto, otro de los mecanismos que sí que se están estudiando hoy en día y que parece que tengan una posibilidad de tener una aplicabilidad real son los mecanismos de disgregación de estos biofilms. Hay moléculas que se están estudiando. En mi laboratorio, por ejemplo, estamos estudiando varias moléculas disgregadoras de biofilm. Disgregadoras de biofilm quiere decir que tú le pones esta molécula y rompe esta coraza o esta matriz que protege a la bacteria y lo que hace es liberar las bacterias y el antibiótico puede tener su efecto. Y en esto sí que tiene interés, sí que hay varios estudios en este punto y, bueno, pues puede tener un efecto prometedor. Si encima lo vehiculizas en una nanopartícula o en un sistema de drug delivery, un sistema de liberación de droga que esté más localizado para que este compuesto pueda estar o pueda llegar más específicamente a la zona del biofilm ayudará a este proceso. ¿Por qué el COVID os he dicho que ayudará? Pues porque la vacuna del COVID no deja de ser un producto nanotecnológico, no deja de ser un liposoma de nanotecnología y de repente la industria farmacéutica ha visto que, bueno, que la nanotecnología a lo mejor sí que tiene una aplicabilidad real. Por lo tanto, sí que ya empiezan a haber estudios en las que hay encapsulaciones de compuestos en vehículos parecidos al vehículo que utiliza la vacuna del COVID para vehicular el ácido nucleico en el proceso de inmunización. Por lo tanto, la nanotecnología sí que tiene una posibilidad real para vehicular antibióticos, vehicular moléculas antimicrobianas, vehicular moléculas disgregadoras de biofilm, pero faltaría un poco este paso, este proceso de pasar de la investigación básica a una investigación muchísimo más aplicada o una investigación más aplicabilidad clínica real. El problema de la industria farmacéutica es que aún le da miedo los productos nanotecnológicos, nos falta estudiar un montón todos los procesos de toxicidad de estos productos y que es verdad que cuando hay muchas moléculas la toxicidad es fácilmente estudiada porque hay cientos de años pero hay hay un recorrido donde las agencias de medicamentos ya llevan muchos años estudiando antibióticos y otros tipos de moléculas por lo tanto sabemos muy claramente qué pasos tenemos que hacer para estudiar toxicidad pero en productos nanotecnológicos no se sabe muy bien qué pasos hay que seguir no hay una regulatoria no hay un camino rápido o un camino muy bien establecido para decir yo tengo un producto nanotecnológico y tengo que seguir estas vías pues falta un poco desarrollar todo este todo este sistema y otro gran problema que encuentra la industria farmacéutica en la nanotecnología es la producción de estos productos lo que se llama la escalabilidad de la síntesis de estos productos es muy fácil sintetizar todos estos productos en el laboratorio a pequeña escala pero cuando tú quieres incrementar estos procesos a nivel industrial no es tan fácil y no se obtienen los mismos resultados por lo tanto un poco dijésemos que nos faltan nuevos antibióticos descubrir nuevos antibióticos nos falta tener una buena ruta una hoja que nos indique claramente cómo llevar al mercado los productos nanotecnológicos y otro la escalabilidad de estos productos a nivel industrial y las terapias fágicas que Pilar os explicará pero que tienen futuro pero que aún les falta un recorrido un poco más para llegar a utilizar estas terapias en clínica Muchas gracias Eduardo Paz ¿podrías contarnos cuál ha sido o cuál es vuestra experiencia con la bacteria multiresistente el abscesus el micobacterium abscesus que tiene tu hijo que se infectó a finales del 2018 los pasos que habéis dado desde entonces y dónde os encontráis en el momento actual Bueno pues sí como veis bueno es un largo recorrido voy a intentar sintetizarlo lo mejor posible para no ser muy plasta pero es verdad que bueno Dani estaba es un es un chaval con fibrosis quística que tiene la doble multación delta F508 ¿vale? pero llevaba una fibrosis quística excelente 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 hasta los 18 años ¿vale? excelente quiere decir ningún ingreso hospitalario no colonizado por ninguna bacteria aunque sí con infecciones una aquí y otra allá y distintos tratamientos antibióticos no os lo voy a negar muy 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 cumplidor de todos los tratamientos fisioterapia ejercicio físico un chaval 100 o sea muy comprometido con su enfermedad y un paciente bastante activo bueno con esto deciros que bueno a partir de en el curso académico 2018-19 que empezaba a realizar segundo de bachillerato pues efectivamente empieza a encontrarse peor encontrarse peor ¿qué es? él tenía una capacidad pulmonar entonces de entre 130 y 120% del FEP1 ¿vale? con eso os lo digo todo o sea estaba espectacular ¿vale? y empieza a bajarle hasta diciembre uy que tiene 100 que raro podríamos considerar está súper bien tiene un 100% pero por otro lado el análisis claro que hacíamos nosotros y los médicos más luego Dani que se encontraba algunos días con febrícula cansado y un poco raro pues nos hizo pensar que había algo detrás total que debutó en en diciembre con una neumonía y esto al final se siguió la pista entre las distintas baterías de virus bacterias hongos y demás que se analizaron se analizaron las micobacterias y apareció esta micobacteria lo que nos llevó pues bueno le llevó a en febrero del 2019 a ya hacer un ingreso súper intenso siguiendo el protocolo internacional que bueno me supongo que la mayoría más o menos ya lo sabéis que está es un protocolo internacional sobre cómo tratar la micobacteria desde luego estar una por lo menos 12 semanas con un tratamiento intravenoso intensísimo de 4 o 5 antibióticos intravenosos bueno esto en el hospital además pues conllevó su primer ingreso un debacle total anímico a nivel eso también de lo que comía lo que no comía pues empezó a adelgazar muchísimo bueno el caso es que se fue poniendo bastante mal tan es así que bueno aunque ya nos conseguimos que nos mandaron en casa y empezamos a ser expertos también aunque era nuestra primera vez con los intravenosos a domicilio pues nada hicimos un cursillo rápido de enfermería hasta el punto que pudimos y nos pusimos en marcha con todo esto y nada pues empezamos a llevar el tratamiento también a domicilio para hacerse lo menos penoso para que las comidas fuesen más agradables y bueno me supongo que todos habréis más o menos pasado por este tipo de situaciones el caso es que seguía bajando seguía bajando esa capacidad pulmonar tan es así que ya digo empezamos como en septiembre con ese 130 prácticamente que tenía llegamos a ver el 133% en su capacidad pulmonar y en mayo del 2019 o sea en unos meses no llegó esos ni a 8 meses estábamos con 55% de capacidad pulmonar vale daros cuenta que si Dani hubiera partido de otro lado ¿dónde estaríamos ahora? o sea con esto lo estoy diciendo casi todo total que ahí nos pusimos ya muy nerviosos tanto la familia como los médicos y todo hicimos una reunión los padres con los médicos y pusimos encima de la mesa desde luego los padres pusimos cuatro opciones encima de la mesa porque habíamos estudiado mucho es cierto que somos inquietos la familia somos biólogos y eso nos da un poco cierta ventaja a la hora de entender las cosas y afrontarlas y bueno vimos que había cuatro posibilidades y que había que poderse activarlas todas a la vez para que esto no siguiera cayendo así de rápido y no tuviéramos posibilidad de reacción una era más tralla de antibióticos o distinta tralla de antibióticos a ver qué pasaba otra el SINKEVI ya se podía solicitar por uso compasivo y pedimos por favor por favor por favor que se activara al máximo que no se estaban haciendo todos los pasos a la velocidad deseada luego por supuesto había que empezar a pensar en activar la vía trasplante con las dificultades que ello conlleva porque me supongo que la mayoría ya sabéis que la micobacterio abscesus bueno tiene sus complicaciones post trasplante importantes y no no es obvio que todas las unidades de trasplante lo quieran aceptar como caso y luego por supuesto nosotros ya nos habíamos puesto a estudiar cosas y demás y ya nos topamos con la faoterapia la faoterapia para nosotros pues fue un gran descubrimiento y bueno yo en estos momentos estaba más dedicada a mi hijo y mi marido se encargó un poco de contactar con todo el mundo con todo el mundo que llevara algo que tuviera que ver con faoterapia pero bueno el caso es que en junio los médicos consiguieron el sinkevi y remontó un poco remontar un poco que quiere decir pasar un verano bueno relativamente razonable para estar desde donde veníamos vuelve a retomar sus estudios en septiembre del 2019 consideramos que bueno vuelve a repetir segundo de bachillerato pero a los tres días de empezar clase coge un virus catarral y esto que conlleva una exacerbación de su situación tremenda y una vuelta a una caída imparable imparable entre medias por supuesto estábamos ya activando todo el tema de faoterapia se mandó la cepa de Dani a Estados Unidos a la Universidad de Pittsburgh con Graham Hartford mi marido contactó con Georgia y Polonia que tienen experiencia ya de algunos de los centros de más de 100 años llevando estas terapias y con el Queen Astrid de Bélgica estos tres últimos Georgia Bélgica y Polonia nos comunicaron que no tenían ningún fagolítico para las micobacterias que eran muy complejas y las micobacterias de momento no tenían ningún fagolítico y bueno al final sin embargo Graham Hartford de la Universidad de Pittsburgh sí nos aceptó la cepa gracias obviamente a la colaboración de los médicos y de los microbiólogos se pudo mandar la cepa a Estados Unidos y se bueno al final por desgracia nos dijeron que no habían encontrado fagolíticos esa primera vía de fagolíticos o de fagoterapia quedó en un impas nosotros mientras tanto seguíamos obviamente y como os digo pues eso Dani coge ese virus catarral con la exacerbación de su situación y vuelta a una caída total tan es así que al final desde septiembre cumple los 18 años ya en el hospital y cumple su deseo efectivamente cumple su deseo alguna vez nos había dicho así como en broma no sé qué pues me gustaría estudiar fuera o bueno no me importaría a los 18 años irme de casa pues estas cosas que dicen los adolescentes y claro claro que cumplió su sueño de irse de casa lo que pasa es que formuló mal su deseo y se fue de casa pero a Valencia a un hospital a una UC vale casi muriendo entre la vida y la muerte en un avión medicalizado por un vía súper súper urgente que prácticamente los médicos no daban un duro por él y además se fue con sus padres a partir de ahora a partir de entonces obviamente ha aprendido a formular mejor sus deseos y bueno esperemos que esto no le pase de nuevo bueno Valencia una vez en Valencia pues hombre obviamente agradecer a los médicos y a todo el personal porque lo remontan tras varios meses muy 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 complicados bueno terminamos pasando todo el año 2020 en Valencia no solo en el hospital pero bueno sí hospitalizados a domicilio porque como somos una familia muy perseverante y muy así insistimos aunque ellos no querían soltarnos del hospital que nos dejaran hacer todos los tratamientos en casa que Dani iba a estar en otro entorno que le iba a dar un impulso y todo esto y bueno salimos 2020 pasamos todo el 2020 en Valencia pero seguíamos haciendo obviamente gestiones para ver cualquier otro tratamiento que surgiera y que hubiese por ahí ¿vale? en octubre de 2020 he de decir que sobre todo gracias a la doctora Solé de Valencia nos llega tenemos acceso al tricafta en Baleares no nos estaban pudiendo ayudar lo suficiente para conseguirlo y la doctora Solé le dio ahí un impulso importante y nos llegó tricafta es cierto que esto marcó también un antes y un después a nivel capacidad pulmonar nosotros no lo hemos vivido no lo hemos visto después de todas estas caídas y vaivenes está ahora bajo como al 40 y ahora pues igual está en el 45 o 48 está queriendo llegar al 50 esforzándose mucho pero bueno estamos ahí no hemos visto su vida relacionada con el tricafta pero sí que hemos visto un poco de parada en el resto parada de la bajada que para nosotros claro era fundamental ya no podíamos permitirnos seguir bajando a ese ritmo y hemos visto bueno que las bacterias se están asustando un poquito que ya no salen en todos los cultivos que tal bueno el caso es que bueno después de pasar todo el 2020 en Valencia en 2021 volvimos a casa no sin cosas no sin muchas cosas y con muchos más menos claro estaba estabilizado un poquito de las micro bacterias y todo esto que le había venido encima pero con un pilón de efectos secundarios tremendo básicamente está con sordera profunda en ambos oídos no total pero sí profunda vale lleva audífonos aún así la comprensión es muy complicada de hecho ahora andamos detrás de micrófonos remotos y cosas de estas para poder entender mínimamente las conversaciones sobre todo de los profesores si quiere hacer las cosas presenciales bueno tuvo también muchísimos problemas de piel vale se le complicaron y se le hicieron unas heridas muy feas muy infectadas por hongos y demás a nivel inglés que le tuvieron claro muy mermado de capacidades y de calidad de vida y luego también bueno a raíz de su estancia en UCI tuvo una parestesia en una de las piernas que es una se les durmieron los nervios de una de las piernas muchos dolores y la toxicidad de los antibióticos también ha provocado parestesia en las dos vale por neurotoxicidad así que la verdad es que vemos que los antibióticos muy bien es verdad que ahora como estamos pues se nos ha salvado la vida del hijo que más podemos pedir está a día de hoy está bastante estable y al año pasado consiguió remontar un poquito y hacer por fin un segundo de bachillerato no presencial online debido a su sordera pero bueno lo ha sacado bien y este año está intentando afrontar una formación profesional de grado superior a nivel presencial que es por eso por lo que necesita toda esta tecnología de los micrófonos remotos y demás pero bueno lo que vemos y lo que está encima de la mesa es toda esta problemática de los antibióticos y los efectos secundarios y obviamente entre medias de toda esta vorágine de cosas y viendo los efectos secundarios y todo lo que tiene y que la bacteria sale aquí y allá pues nosotros hemos seguido desde que otra vez volvimos por lo menos desde principios del 2021 hemos vuelto otra vez a tope bueno ya antes desde el 2020 también a contactar mi marido contactó con Pilar García precisamente de la red Fagoma y Pilar García nos puso en contacto con Pilar Domingo y entonces desde entonces están tras la búsqueda de esos fagos líticos contra la micobacteria de Dani se han venido hasta cazar fagos a Mallorca al entorno suyo escolar y donde se mueve y bueno y no os quiero desvelar nada pero Pilar Domingo mañana tendrá algunas sorpresas y contará cómo van sus investigaciones que está haciendo un papel excepcional a nivel de por lo menos de trato con nuestra familia y a nivel de todo lo que está investigando pues esos deciros que esos que quiero agradecer esos y decir que aunque a veces depende es un poco demasiado del empuje y conocimiento es que es una pena que se dependa mucho del empuje y conocimiento de las familias para que las cosas tiren adelante es como nosotros por lo menos lo hemos vivido que los médicos a veces son un poco reacios a ser los primeros en utilizar cosas o tirarse un poquito rápido a las cosas pero en cualquier caso obviamente queremos agradecer a los profesionales tanto del hospital San Espaces como de los de la fe que nos han salvado a nuestro hijo obviamente lo tenemos aquí a día de hoy podemos contar esta historia la ayuda inestimable de la Asociación Balear porque sin todo el montón de servicios que nos pone encima de la mesa y que nos ofrece y que a día de hoy nos los sigue dando a domicilio porque no podemos asistir a la sede y bueno y ahora mismo pues súper súper agradecidos a la implicación de Pilar Domingo con nuestro caso por lo cual pues cuando mañana cuente las investigaciones os daréis cuenta de todo lo que está haciendo y lo bien que lo está haciendo y enfocando y os daréis cuenta de la importancia de que este tipo de investigaciones tengan un poquito de apoyo y dinero para poder contratar a personal que normalmente es lo que más les carece y os animaré a todos a que os unáis a la campaña que se va a abrir de Adopta un fago aunque igual estoy chivando un poco demasiado pero bueno y nada gracias a todos por escucharme Muchísimas gracias Paz desde aquí desde esta sala queremos transmitirte pues todos los ánimos del mundo y que tengas mucha suerte en la búsqueda del fago y para la doctora Pilar García pues ya que estamos hablando de fagos como experta que es ¿cómo crees que será la terapia con fagos si la terapia con fagos puede ayudarnos a tratar estas bacterias multiresistentes y por qué crees que es importante que las agencias regulatorias reconozcan incluir el tratamiento con fago contra las bacterias multiresistentes Pues sí bueno los bacteriófagos como seguramente ustedes sabrán son los virus de las bacterias son específicos es decir infectan y matan específicamente a bacterias por tanto son antimicrobianos en sí mismos ¿no? Esto es algo que bueno a lo mejor no habíamos pensado en ello pero los bacteriófagos están en todas partes en todas partes donde haya una bacteria están en el ambiente están también en nuestro cuerpo en nuestro intestino por ejemplo se calcula que hay 10 veces más bacteriófagos que bacterias o sea esto es para que se den cuenta ustedes de que están por todos sitios estamos viviendo con ellos ¿no? entonces bien desde hace más o menos un siglo se conocen los bacteriófagos incluso antes de que aparecieran los antibióticos ya se utilizaron para tratar enfermedades infecciosas lo que pasa que luego pues aparecieron los antibióticos y bueno tenían otra serie de ventajas esto se abandonó y digamos que es ahora cuando nuestros antibióticos fallan donde volvemos otra vez a retomar este tema ¿no? ¿por qué? bueno pues porque los bacteriófagos infectan a las bacterias sean o no resistentes a los antibióticos a ellos les da lo mismo ellos son los depredadores naturales de las bacterias entonces todo durante muchos años se ha venido investigando con más o menos intensidad pero ha sido en los últimos años donde se ha visto que los bacteriófagos pueden ser una alternativa a los antibióticos los bacteriófagos y algunas proteínas que estos virus codifican para matar a las bacterias a nivel de laboratorio sabemos que son muy muy eficaces y lo que se pretende ahora es trasladar esto a la clínica bueno esto ya hay precedentes por supuesto los países del este de Europa llevan trabajando en este tema y tratando a sus pacientes con bacteriófagos pues eso un siglo y los países occidentales estamos empezando ahora hay algunos países pioneros como puede ser Bélgica Estados Unidos Francia donde ya se están empezando a utilizar como uso compasivo es decir aquellos pacientes que tienen una infección multiresistente para la cual ya no tenemos antibióticos que utilizar pues la idea es preparar unos bacteriófagos específicos para esas bacterias y aplicarlos al paciente bajo el uso compasivo ¿qué ocurre? ¿por qué vamos avanzando tan despacio? bueno pues un poco lo que comentaba Eduard esto no es algo que esté legislado en los países europeos necesitamos más estudios necesitamos que las agencias reguladoras den permiso necesitamos ir avanzando poco a poco pero se está haciendo se está haciendo porque vemos que hay una necesidad y que los bacteriófagos y sus proteínas líticas que se llaman endolisinas pueden ser una alternativa a los antibióticos actuales esto no quiere decir ni que esto sirva para todo ni que sirva de cualquier manera ni que no pero pueden salvar vidas en este sentido se está avanzando rápido porque como comenté antes la multiresistencia a antibióticos es un problema que afecta globalmente a muchos sectores es decir en la ganadería por poner un ejemplo ganadería o producción primaria o necesitamos también buscar alternativas para mejorar la sostenibilidad y esto quiere decir que tenemos que utilizar otros antimicrobianos y esos antimicrobianos también pueden ser los bacteriófagos por lo tanto estamos avanzando en varios campos tengo que decir que el uso por ponerles un ejemplo que el uso de bacteriófagos en ganadería está siendo regulado ahora mismo por la agencia europea del medicamento porque es una alternativa factible para hacer más sostenible el sector agroalimentario en lo que nos refiere a la clínica humana quizá vamos un poco más despacio porque hay que ver cómo se regula esto necesitamos seguir avanzando en investigaciones pues en cuanto a toxicidad una serie de cuestiones para tener todos los datos y para tener la confianza y poder hacer más extensivo el uso de los fagos pero pensemos que vamos hacia cualquier campo de la medicina en general vamos a una medicina personalizada yo creo que los fagos son un buen ejemplo de medicina personalizada porque para cada paciente vamos a necesitar algo específico y concreto entonces quizá tenemos que cambiar un poco nuestra mente y necesitaríamos también que la industria farmacéutica trabajara en este concepto porque lo que comentábamos antes no son proclives a invertir en terapia fágica porque no les parece rentable porque es que hay que hacer una preparación para cada paciente nosotros pensamos que merece la pena todo ese esfuerzo también esa inversión económica la semana pasada estuvimos tuvimos una reunión con el Instituto de Investigación Sanitaria de Carlos III con otras autoridades españolas con la Agencia Española del Medicamento y ellos también consideran que merece la pena invertir en estudiar un poco más esto y poder dar una alternativa a los pacientes no sé si en la audiencia habrá alguna pregunta la primera pregunta es para el doctor Eduardo Rent ha comentado que una bacteria puede captar del exterior los factores de resistencia a los antibióticos ¿qué tipo de molécula o agente químico y o ser vivo es este factor de resistencia que capta? Bueno lo que lo que hacen las bacterias es que tienen procesos de captación de DNA no de moléculas de DNA foráneos uno de los mecanismos que transfieren DNA son los fagos por ejemplo por lo tanto uno de los uno de los puntos que la regulación a nivel de la utilización de fagos tendría que mirar también es la posible la posible transferencia de resistencias a otros tipos de bacterias y esto está en uno de los puntos al menos que yo había leído que sí que es importante por lo tanto las bacterias pueden adquirir un gen por ejemplo concreto que modifica el antibiótico y hacerse resistente a través de fagos o a través de plásmidos o a través de transformaciones naturales en las que captan este DNA ¿se puede actuar sobre ellos para evitar que los adquieran? sobre los mecanismos sobre los factores de resistencia ¿en qué sentido? no lo sé a ver la pregunta es mía claro yo estaba pensando en molécula o en agua y decir bueno pues si como mata los moquitos te cargas al luce entonces evita la resistencia como está comentando que es un tema de DNA entonces entiendo que la única situación es insinuir sobre la bacteria para que se diga más exacto exacto nada más no a lo mejor hay otros tipos de posibilidades pero ahora mismo que yo piense creo que no la gente preguntaba para Pilar ¿se puede frenar a un fago para que se alimente de una bacteria en concreto? por supuesto esto parece un poco raro en realidad como he comentado antes los bacteriófagos son bueno se lo comenté realmente pero quiero decir que son muy específicos es decir para una determinada bacteria tenemos unos bacteriófagos en concreto que no infectan al resto de las bacterias esto nos da unas ventajas frente a los antibióticos que como ustedes saben son de amplio espectro en muchos casos ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos un bacteriófago que infecta una determinada bacteria o una mejor dicho una determinada cepa como se ha comentado aquí no encontraron bacteriófagos para infectar para poder atacar a esa bacteria en concreto que tenía ese paciente pues muy bien lo que se hace es manejar esos modificar esos bacteriófagos en el laboratorio para que sí infecten a esa bacteria yo creo que posiblemente Pilar Domingo mañana va a explicar esto en mayor detalle Gracias esta pregunta no tiene destinatario pero bueno te la adjudico aquí Esther ¿puede que mi hija cogiera la pseudomonas en una espirometría? Bueno vamos a ver dentro de los laboratorios de función pulmonar de todas las unidades se siguen de manera muy muy estrecha los protocolos de control de infección tanto para la seguridad de los pacientes como también para la seguridad de los profesionales que trabajan en los laboratorios de prueba funcional entonces en realidad es muy complejo que tú puedas adquirir una bacteria en este tipo de ambientes si las cosas realmente se hacen bien tenemos que ir con tranquilidad también a los hospitales sabiendo que hay que hacer las cosas bien o sea porque es verdad que son ambientes en donde las UCIs están llenas de bacterias las plantas de hospitalización de infecciosos entonces hay que ir con las mascarillas con el lavado de manos tratando de mantener las medidas de distancia importante y luego dentro del laboratorio de prueba funcional bueno pues digamos que todo cumpla con la regulación que está completamente descrita como criterios pues en la sociedad española del aparato respiratorio en la SEPAR tenemos en ese sentido criterios muy estrictos vale y esta también va para ti Esther ¿existe algún estudio o posibilidad de que con el tratamiento con los moduladores del CFTR disminuyan las resistencias de los pacientes los crímenes resistentes? bueno ya se ya se empieza con los moduladores llevamos relativamente poco tiempo porque se aprueban en noviembre del 2019 en Estados Unidos y luego ya se han hecho un poco extensivos al resto de los países entonces con estos hay digamos en los registros lo comentaba yo antes ya se ha visto en el registro americano que cuando hacen el corte de 2019 y luego hacen el corte del 2021 es verdad que hay un descenso tanto en la prevalencia o sea en el porcentaje de aislamientos tanto de pseudomonas multiresistentes como de estafilococos aureos meticilin resistentes como de estenotrofomonas de alcalígenes incluso de micobacterium accesus por ejemplo la forma en la que en la que de manera plausible pensamos que pueden estos moduladores incidir sobre la es porque están incidiendo sobre el huésped lo que yo hablaba antes hemos hablado de las bacterias pero también es muy importante el huésped cuando se hace un aclaramiento mucociliar normalizado estas bacterias tienen menos probabilidad de anidar en el huésped entonces digamos que esa plausibilidad o sea ese mecanismo es el que es plausible para que podamos incidir en la en la adquisición digamos y en el descenso de estas de estas bacterias y bueno hay muchos estudios observacionales que están en marcha el PROMIS es uno de ellos el el PROMIS ya tenemos resultados a seis meses son más de 400 pacientes y ahí ya también se ve que hay un empieza a haber un descenso de las de las bacterias más típicas incluso también de los hongos por ejemplo de Aspergillus fumigatus también hay hay datos en ese sentido pero vamos que nos queda mucho por aprender con de la manera en la que impacta los moduladores en la microbiología en concreto de la FQ lo que desde luego sí se ve es el número de exacerbaciones que caen de una manera espectacular y eso está visto en los ensayos clínicos y luego en vida real que el impacto en el descenso de exacerbaciones que necesitan tratamiento oral intravenoso como hospitalización es una cosa espectacular en concreto de estos moduladores de alta eficiencia de Castrio ya sin que y Orkambi pues eran también eficaces pero digamos que estos se están impactando más muchísimas gracias yo creo que ya hemos llegado hemos consumido el tiempo agradecer a los ponentes pues el haberse ajustado al tiempo las explicaciones claras concisas que nos han ayudado a comprender y a saber mucho más de las bacterias multiresistentes nada más y muchísimas gracias 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 aplausos Gracias.